Monseñor Osoro presidió la ordenación de diáconos de 11 seminaristas en el seminario de Moncada. El prelado les animó a ser hombres de esperanza. Acoged el amor de los hombres, que sabe de dar, que sabe de entregar, que sabe de servir, que sabe de mantener siempre la unidad. Sé donde lo es de esperanza. El diácono no puede vivir en la desesperanza. Entre otras cosas, porque la gran esperanza es Dios, y vosotros sois administradores de las cosas del Señor, y se las regaláis a los hombres, y mantenéis la esperanza. No seáis nunca, ojos críticos y ácidos, nunca, no perdenéis a lo que el Señor os regala en estos momentos de vuestra vida. En una eucaristía concelebrada por un centenar de sacerdotes y antecientos de personas que venaban la iglesia del seminario, Monseñor Osoro aseguró que el diaconado es una tarea bellísima. Que esta tarea, para la que habéis elegido, la podéis cumplir. Pues es cierto, que sois personas que queréis vivir de cara a Dios. Que sois personas que queréis reflejar el rostro de nuestros obreros de su Cristo. Que sois personas que habéis dejado otros tesoros que podían haber llenado de alguna manera vuestra vida, y habéis querido elegir con un único tesoro de nuestra existencia a nuestro Señor Jesucristo. Y que habéis querido entrar a formar parte de esta iglesia fundada por el Señor, para precisamente administrar y regalar a todos el rostro de nuestro Señor. Ese rostro que se nos manifiesta en su entrega total. Los once seminaristas que recibieron la ordenación de diáconos proceden del seminario La Inmaculada de Moncada, del Real Colegio Seminario Corpus Christi de Valencia, el Patriarca, y del Colegio Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. El diaconado es el paso previo a la ordenación sacerdotal, y posibilita a los diáconos a predicar la palabra de Dios, y presidir la celebración de los sacramentos del bautismo y del matrimonio, así como servir en el altar y ser ministros de la comunión. Gracias.